¡Sí, sí! Saludos para la Virgencita y luego al público con mucho respeto que se merece ¡Música Maestro! ¡Música Maestro! ¡Música Maestro! ¡Música Maestro! Saludos a la Virgencita y al respetable público ¡Muchas gracias! ¡Tormiente! ¡Sí, no! ¡Música Maestro! 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 ¡Gracias! 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 Mis amigos, seguimos con el programa, las primerasistas en las canciones! ¡Vente en frente señores! Así va esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Un lado de sube, bonito. Y se vea un nuevo nivel que apunta final. Y ya no me ha culminado. ¡Saltés, de Isla! ¡Saludo! ¡Hay bajo! ¡Hay bajo! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito con vos contigo! Una cervecita Con los amigos y amigas de San Diego de Isma que bonita con nuestra simpática amiga Nori Santiago muchas gracias Nori un par de suegos mis amigos ya viene la preferencia de la viola la reina Cruz ya viene está en el camino